En las últimas horas se realiza una importante captura en la ciudad de Barranquilla. Se trata de alias Monopaisa. Este sujeto estaba dentro de una de las cápsulas investigativas que se tienen por parte de nuestros investigadores de las direcciones operativas de la Policía Nacional y que están de apoyo en la ciudad de Barranquilla. Este sujeto pertenece a un grupo delincuencial común organizado denominado La 40 en la ciudad de Medellín, pero es subcontratado para realizar actividades sicariales en la ciudad de Barranquilla, pero también en Santa Marta y otras ciudades de la costa por una estructura narcotraficante que tiene injerencia y que delinque precisamente en esta zona del país. Este sujeto también tenía una circular azul y se le endilgan múltiples homicidios en la región de la costa caribe colombiana, algunos de ellos en la ciudad de Barranquilla. Por lo tanto, el trabajo que se viene desarrollando por nuestros investigadores que están en la ciudad de Barranquilla, pero que vienen en comisión desde el nivel central, están asestando duros golpes. Este sujeto hacía parte de una de las cápsulas y se captura en las últimas horas por parte de la Policía Nacional con asocio con la Fiscalía General de la Nación.